se vino un man de Palmira a llevarlo y yo le dije, no señor, yo le doy mal, yo no le voy a dar 150, ya no, que pena, ya me comprometí con él él viene de Palmira ya viajando, marica, en serio, era como que el tipo decía, me estorba yo, eso, lo iba a vender por chatarra nunca bueno, Juli cuéntanos ¿se lo vendieron o no? no, pues se lo vendieron al tipo de tulva no, el mío fue hecho ¿tú lo hiciste? ¿y cuánto te costó? pues se abre muy económico porque porque se compró los ladrillos bueno, lo único fue el pago del señor que él cobraba hace como 6, 7 años cobraba 25 millones el día y fueron los días que le hicimos pues ya no fue él es de acá no, el señor sí el tiene mucho ah, fue puta pues ahí ¿quién hace esos ladrillos? no, son ladrillos con impugnantes o sea, si uno lo quiere hacer con ladrillos refractarios pues bacán pero pero no nosotros lo hicimos con ladrillo correcto porque es horno ¿el tuyo es eléctrico? no a leña ah tú hablas desde un horno a leña bueno listo charladito ya bueno, buenos días gracias a todos por estar aquí conectados en la segunda sesión de Open Studio Open Studio es el proyecto ganador de la convocatoria comparte lo que somos del Ministerio de Cultura hoy estamos en la segunda sesión con Richard Bravo artista invitado a esta segunda versión de Open Studio Richard es artista plástico regresa a la Universidad del Cauca vive en Popayán es de San Agustín Huila y bueno estamos aquí para que nos comparta un poquito sobre sobre su trabajo conocer su espacio de trabajo sus nuevos proyectos y algo de su proceso creativo así que William Richard buenos días muchas gracias por abrirnos tu espacio de trabajo y bueno para que nos compartas un poco sobre tu proceso gracias también a los que nos acompañan y los que están conectados entonces bueno yo ni iba pensando cómo empezar la charla y tu trabajo que yo he empezado a conocer y algo que ha sido recurrente es el pescado entonces si empezamos por ahí por el pescado que es un elemento como que que muy que prima en tu obra como elemento como símbolo si empezamos por ahí hablando sobre sobre el proceso del pescado vale sí pues sí el pescado ha sido como o varios pescados han sido como muy recurrentes en mi obra pero hay algo muy muy importante que me gustaría como comentarles y es es que desde un principio he tenido un vínculo muy muy cercano con la comida con los centros de producción de transformación de la materia prima entonces me he encontrado con muchas muchos lugares muy particulares en los viajes en algunos en algunos momentos por ejemplo las cocinas de algunos pueblos también algunas plazas de mercado y también tengo tuve algún acercamiento con pescadores en el Magdalena en el Malecón precisamente en Neiva en el Malecón y bueno de ahí empecé como a tener un interés por la comida por los pescados en especial y por muchas anécdotas que estaba recogiendo de los viajes por algunos textos que me iba encontrando también entonces empecé a a darle un poquito de de vueltas a a esto a los peces porque curiosamente siempre estaban en lugares donde tenía como unos antecedentes de violencia muy fuertes si en este caso por ejemplo con el Cauca con el río Cauca también si entonces y precisamente estas puestos improvisados que se hacen en algunos ríos para la venta de pescado o por lo general están muy cerca los ríos no necesariamente a la orilla entonces era curioso porque se vendía el pescado pero también por esos mismos ríos bajaban cuerpos entonces ahí empiezo como a a parar un poco y a ver qué es lo que estaba sucediendo porque siempre había como una cosa muy muy latente ahí el alimento siempre pues de una forma muy muy abundante el mercado la gente comprando pero también a muy poca distancia sucedían otras cosas tremendas ¿no? como que seguía siendo un había como un hilo muy fino que estaba vinculándose entre la en este caso la violencia que se ha vivido en nuestro país y la y la y la comida el alimento entonces empecé a generar diálogos siempre con los peces en especial porque tienen como una particularidad que quizás uno no detalla pero son algunos son carroñeros ¿no? entonces fue como un momento muy tremendo al ver algunas fotografías de archivos de periódico donde miraba noticias de gente desaparecida pero en las profundidades de los ríos ¿sí? resulta que ya la gente no estaba flotando sino que se estaba yendo al fondo porque porque los victimarios habían buscado como una forma más estratégica de desaparecer a la gente que era atándola a piedras para que se fueran al fondo entonces de esa forma como que me pareció muy muy interesante pensar que quizás los peces estaban haciendo como una función también de un carroñero muy conocido como el gallinazo como el chulo ¿no? entonces pero que este personaje es realmente el carroñero de las profundidades o sea ya tenemos como un representante en los aires que son los gallinazos y en las profundidades en este caso pese a buscar como cuál sería ese pez que que podría tener esas características entonces entre algunos libros que encontré de biología y preguntándole como a personas expertas me decían bueno es que hay una mayoría hay una buena cantidad de peces que son carroñeros que se devoran como muchas cosas que empiezan a descomponerse abajo ¿sí? entre ellos mismos inclusive entonces bueno ahí empiezo ya como a darme cuenta un poco de de que era eso que me atraía que en un principio era casi inconsciente pero era una como una pulsión que había ahí siempre entre el río y los peces y la violencia ¿y hay un pez en especial o son los peces o es uno que digas este es el carroñero especial que lo has mencionado así si 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 mira eso eso es muy particular porque porque hay como pues no voy a decir que hay una cantidad grande de peces en nuestros ríos por lo menos en el Cauca y en el Magdalena no tampoco es que tengamos una gran variedad pero empezando a buscar también decidí como indagar un poco con por ejemplo está el Boca Chico y está el Bagre Rayado que son peces como muy conocidos o el el Bagre Rayado pues es como bastante curioso un poco exótico por sus pintas como tigrescas y por lo general alcanza un tamaño de máximo como 1.20 muy grande sí entonces pensaba que este este Bagre Rayado me podría servir solo por un atractivo estético pero me he dado cuenta que también es como uno de los que tiene la boca más grande a diferencia del Boca Chico no no es igual entonces pensando en todo lo que quería hacer como como sacarle provecho a esta a estas anécdotas para pasar ya como a la formalización de la obra dije no pues es muy muy particular porque este pez tiene como un cuerpo muy grande y puede ser como un perfecto carroñero a pesar de que no tiene dientes dientes como tal unas formas queratinosas en la boca y es con lo que medio rasga pero pero lo chévere de este bagre rayado es todo lo que hay detrás de él como las historias tanto los indígenas tienen muchos mitos inclusive algunos mitos fundacionales en este pez pero también en la parte del magdalena medio y bajo es muy apetecido por ser como un pez como muy rico proteínas y casi que es como afrodisiaco entonces por eso como que en el mercado es muy constante ver bagre rayado aunque está ahorita pues a punto de bajar como su producción y todo porque es un consumo muy elevado casi que pasa a ser una especie como a preservarse entonces eso era curioso que hay una demanda de este pescado o sea la gente lo está consumiendo demasiado por fines medicinales y ahí empecé como a afinar un poquito más las cosas y darme cuenta que estas características friccionando cosas podían deberse a algo también esa relación del bagre y para que sea de ese tamaño debe ser no de cualquier río o la relación también va muy estrecha con el río creo que es el río magdalena que lo acabas de mencionar también si hay una relación con bueno vamos encontrando otras relaciones con los elementos el bagre el pescado el río el río magdalena qué importancia tiene ahí también el río pues es el magdalena en especial como que siempre por su curso ha tenido también como muchos nombres uno de los primeros nombres es como huacayó río de río de las tumbas y eso es como un nombre indígena que se le acuña mucha gente lo conoce como huacayó en la parte como pitalito en adelante hasta garzón más adelante pasa por otra parte que es pericongo un abismo es una una vía hacia hacia el norte donde también es donde se aventaba mucha gente o muchos sicarios llevaban a la gente para cobrarles allá y los amenazaban con tirarlos o muchos desaparecían gente ahí en esa parte alta los tiraban porque abajo pasa el río el río magdalena entonces como que el magdalena tiene una historia pues con la muerte ya desde mucho antes en el magdalena alto o en el alto magdalena no hay no hay bagres rayados realmente empieza como en las partes ya más profundas y no tan corrientosas como el magdalena medio y el magdalena bajo por eso mismo su tamaño de ese tamaño además no es tan común porque este tiene como unos 70 de largo este pez entonces no se podría mover con soltura en el alto magdalena donde solo hay piedras bueno y es profundo también pero no es demasiado corrientoso entonces no es como un hábitat propicio para este pez bueno y algo que estás mencionando es como y muy relacionado es con la violencia también entonces ya empieza como a centrarse ese tema en ese trabajo que es sobre la violencia sí 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 es bueno es es también por referencias que he tenido personales y por muchas referencias cinematográficas tenemos como una película muy vieja que es como el río de las tumbas ahorita se me olvida ¿colombiana? sí colombiana pero es como de las primeras que retrata esta pues estas historias del río como esa gran fosa común pues empiezan a a retratar momentos de de violencia donde los cuerpos empiezan a bajar como baja la madera de la montaña entonces hay referencias de los libros también sí de algunas antropólogas antropólogos otros sociólogos sí y algunos cronistas también que normalmente empezaron a escribir como que esto se volvió pues muy común sí es un tema que pues que se abarca tanto la violencia se abarcan en todos en todos los aspectos humanísticos también el arte la literatura el teatro se ha visto reflejado en en las diferentes obras y propuestas lo curioso es que no es algo que no es un suceso del pasado lo vemos constantemente o sea como que realmente lo que pasó ahorita con el paro y empezó a aparecer gente también en los ríos nuevamente es una estrategia es como un modus operandi y es como que en vez de quedarse en el pasado como que se tecnifican todas estas formas de desaparición se vuelven más elaboradas algunas pero el río sigue siendo como esa gran autopista pues por donde baja claro y es que es el magdalena que nace en el macizo y desemboca en bocas de ceniza en magdalena atraece a casi todo el país son los muertos de todo el país si claro ya 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 está como en puerto de río si ya lo que es el magdalena abajo y donde también empiezan a haber muchos acontecimientos de gente que que adopta estos estos muertos que bajan río abajo está como la obra de de Juan Manuel Echaberría que habla de eso creo que se llama bocas de ceniza es chévere es chévere entonces ver como se le da como importancia a esto a esto pues de una forma como vital ¿no? vital porque siempre como que sobre el magdalena y más en este momento creo que han salido ya dos libros sobre el río son como son como panoramas muy históricos un poco bonitos ¿sí? es como como tienen una finalidad más como de enfocarse como en promoción turística pero creo que hay una cantidad como de acontecimientos que el río nos trae todo el tiempo sí yo creo que este año se le está dando la importancia al río también desde el arte ¿no? uno de los temas principales en el salón nacional ¿no? en el salón nacional de artistas tiene que ver con el afluente del río magdalena y todo lo que conlleva desde su nacimiento hasta su hasta donde pues donde termina el cauce entonces es importante también como desde el arte se está pues como tomándolo tomando este referente también y apropiándolo no solo desde desde el arte tal desde las técnicas de la hacer sino todos los todos los componentes que conllevan desde desde los diferentes departamentos por donde la parte económica turística cultural ¿cómo influye el río en esos aspectos? y bueno yo creo que también hay otra cosa muy 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 particular y es que que no 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 cuando se tira el río no es desaparecer realmente yo no lo veo como de esa forma yo creo que es como mandar un mensaje ¿sí? porque casi que a las a las partes como las partes aledañas al río hay siempre pueblos hay casas siempre entonces es como una forma de instaurar un mensaje de terror ¿sí? porque se mueve solo entonces no hay necesidad de nadie el único cómplice en este caso es el agua que se lleva a la muerte río abajo ¿sí? entonces es no creo que tampoco muchas veces sí podría en el caso que les comentaba donde se atan a las personas a las personas con piedras para que se van al fondo esa es como una intención más clara de desaparecer totalmente alguien pero el cuerpo flota entonces se vuelve un mensaje que va dando tumbos entre piedras para poder eso no entiendo de dónde sale esta gente por qué lo va a hacer gente que va a los ríos yo me entrevista con esta chica del río que hay mucha gente que se va a buscar puertos sí era lo que le comentaba a Juli como que en Puerto de Río la gente lo que hace es adoptar adoptar estos muertos porque quizás tienen una ausencia o porque también tienen un familiar desaparecido al cual no le han podido dar como la cristiana sepultura cerrar ese rito sino que siempre se ha quedado en ascuas como a la espera de que aparezca el cuerpo de que aparezca la persona pero si ya no aparece con el tiempo la gente lo que empieza es adoptarlos y les pone nombres de la persona querida que está ausente que no volvió y se marca la tumba la boda la identificación de los cuerpos es muy difícil claro es muy difícil imagínate la vida en el agua no se puede saber quién es claro son cuerpos que realmente por el tránsito y por el clima pues van en descomposición y es eso yo también como comprender que o entender un poco que no es una forma de desaparecer solamente sino más bien una forma de ciertos personajes de instalar terror río abajo y es mucho lo que puede avanzar un cuerpo mira que hace días estaba como en un evento de la JEP y la Comisión de la Verdad y todas esas entidades que están a cargo de estos temas sobre la violencia y los casos sobre desaparición forzada y una de las personas de las víctimas dentro de las propuestas que le están presentando a ellos las víctimas decían que a los ríos deberían de dotarlos de derechos que son sujetos de derechos también por eso mismo porque ya están cargados con toda esta violencia que es testigo también el río es testigo de la violencia con los muertos que pasan tanto el río Cauca el río Magdalena y pues todos los afluentes de Colombia entonces eran como una de las de las peticiones y propuestas de las víctimas de que el río se sujetara a derechos porque ha estado siendo contaminado también es una otra forma es una forma de contaminar el río y como el agua la vida la vida también sí sí es me parece que es es vital yo creo que es vital también saber todo lo que lo que ha sucedido con los ríos como tener un poquito como más de conocimiento o encontrar como varias referencias yo creo que no solamente el río y los peces están presentes en mi obra así como en esa forma literal sino también hay libros que he hecho que he ficcionado también donde me he inventado títulos como el gran río magdalena sí porque es curioso siempre estas enciclopedias son muy bellas son con muy buenas fotografías son un libro que está hecho para invitar para invitar al público a llegar o a quien lo revise a visitar estos sitios no entonces es muy paradójico porque realmente es como hay otro otro lado como de estas historias de esta historia bonita como del río magdalena y también como pensar pensarlo desde ese vínculo que he tratado de hacer con los peces y el alimento porque al final es una cadena alimenticia estamos no de forma directa pero casi de manera indirecta consumiéndonos estamos consumiéndonos sí la obra la obra pues habla de algo de la violencia pero la obra no es explícita con la violencia sino pues hay algo que lo relaciona y obviamente con el alimento también sí mira yo creo que tenemos una cantidad de imágenes ya y de objetos que han cambiado como la connotación nosotros ya no podemos ver una camisa ajada en un potrero igual nosotros no podemos ver una motosierra igual ya inclusive el machete que es una herramienta que se usa muy común nos cuesta también a veces entonces hay como ciertos componentes en las obras que son esos objetos que con la violencia y con todos los sucesos pues ha cambiado su connotación su forma de pensarlos de concebirlos me acuerdo tanto que una vez pedí una motosierra para hacer unas fotografías y tuve que ir a traer por acá a un pueblo a Timbío a una vereda a Timbío y el chico el aserrador me la pasa pero no era grande y no había con qué envolverla y le dije no pues yo me la llevo así no hay problema mientras salí de la vereda y llegué al pueblo estaba bien cuando yo llegué a Popayán tenía que pasar por el parque Caldas me quedé en el terminal y era curioso porque pues iba caminando de afán porque tenía que hacer otras cosas y la gente se abría el parque Caldas siempre está lleno de gente y la gente me miraba súper extraño y la gente se abría como que ese loco qué va a hacer entonces me daba cuenta nomás mi imaginario de los elementos ya que ha cambiado como que si ya hay una enciclopedia de la barbarie donde buscas y todo ya está ese símbolo la motosierra es el símbolo ya no es simplemente la herramienta de trabajo sino que para nosotros tiene otro significado mira ese es algo muy muy interesante que me he encontrado y que he tratado de trabajarlo y de presentarlo siempre en mi obra siempre estos objetos están por ahí de forma sutil pero también el lenguaje hay muchas de las piezas tienen un título y es como que empiezan a hacerle justicia también a la imagen porque en la en los títulos muchos tienen que ver con con la antropofagia con este juego de palabras también como cuando uno dice que mata y come del muerto entonces siempre vuelve esa relación con la con la comida con la ingesta es es muy fuerte y la tenemos también en el lenguaje no solamente hay objetos que que nos detonan como que nos llevan a la violencia o nos vinculan con la comida y la violencia sino que también en el mismo lenguaje en el mismo lenguaje ya hay muchas frases configuradas ¿sí? Richard buenos días buenos días a todos los que nos están viendo también por allá por el Facebook Live yo quisiera también preguntarte un poco sobre tú hablas mucho de la comida y digamos que también nosotros estamos ingiriendo digamos prácticamente realmente muchas cosas que vienen digamos de la guerra y asientos vinculados con la vivencia pero ¿cómo ves el consumo de la imagen de la violencia en Colombia y cómo desde tu obra te permitís vos generar una propuesta que no se vincula necesariamente con esa literalidad a la que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación en los medios sensacionalistas e incluso nuestra historia misma que nos cuentan nuestros padres o en los procesos académicos también frente a los sucesos terribles de nuestro país ok bueno ¿cómo consigo la imagen? hay varias preguntitas pero bueno siempre ha sido muy interesante como dotarme de imágenes creo que todo el tiempo estoy en una búsqueda de imágenes de archivo de imágenes de fotografías de documento de periódico y lo que hago todo el tiempo es repasar repasar y ver 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 porque precisamente todo lo que enmarca mi obra no tiene que ver o sea es tomado de la realidad de muchos acontecimientos pero no nunca es un documento como tal pero la mayoría de gente que conoce la obra siempre la ve y la ve como si fuera pareciese un documento como si fuese que la extraje de un periódico de un archivo precisamente porque mis referencias son muy de eso como la estética como se compone pero yo creo que al igual que los objetos al igual que el lenguaje al igual que la imagen nosotros también tenemos una una configuración de imágenes que nos ha dejado la violencia así como que tenemos un banco de imágenes en los cuales ya realmente nos nos definen y como que todo el tiempo nos vinculan con con un pues hechos muy dolorosos ¿no? trato trato de evitarlo al máximo si bien algunas obras son puntuales como que no necesitan divagar tanto para entenderlas o para saber de qué se está hablando trato de que no sean como muy específicas ¿sí? no que lo que trato es de jugar con esas con esas intenciones de documento ¿sí? y hay algo que de pronto trato de evitar todo el tiempo y eso como cosas naturales como las amas es algo que no sucede casi que no está en ningún momento entonces evito como estas situaciones porque me parece que yo creo que la imagen puede ser doblemente violenta ¿sí? ¿sí? si precisamente se habla de un tema que es muy álgido ¿sí? como la violencia de los años cincuenta para acá entonces creo que a veces es muy muy confrontante después de haber visto una cantidad de imágenes de archivos de la violencia empezar como a reproducir un poco eso lo que hago realmente todo el tiempo es ficcionarlas ¿sí? todo el tiempo ajusto cosas ¿sí? de esa manera como que hago como un giro para que de pronto en este caso el espectador no se sienta como totalmente atropellado pues por una imagen muy fuerte siempre para mí es como un reto encontrarme una situación un acontecimiento de violencia y ver como como lo puedo llevar a cabo ¿sí? sin dejar sin obviar cosas y que sea contundente sin evitando como esa esa pues violencia que puede tener la misma imagen ¿sí? pero creo que nosotros estamos yo creo que atestados de imágenes de la violencia yo creo que constantemente es una película de terror si prende el noticiero ¿sí? y de esas imágenes se han ido colando que creo que eso es algo interesante que han hecho muchos periodistas o fotógrafos han hecho recopilaciones de fotografías precisamente de todo lo que circula en los medios de comunicación y hay muchas constantes y muchas son algunas determinadas por iconografías religiosas ¿sí? políticas ¿no? entonces trato como que cuando construyo las imágenes no tengan que ver directamente con con lo que nos está llegando constantemente trato de que se pueda identificar que esto es un poco salido de eso de eso mismo ¿no? que se consume a diario pero la gente siempre me dice ah pero lo sacaste de tal periódico yo vi en tal periódico algo sí entonces claro eso da cuenta que la gente ya tiene una forma de leer estas imágenes y bueno tenés si nos gustaría pronto ver algunos que tengas aquí disponibles algunos de esos trabajos referentes al pescado si los tienes pues tengo los bocetos tengo una fuerte como trabajo no sé si se los la verdad la verdad mi forma de trabajar no es no es con libretas sino con papeles sueltos porque eso me permite después empezar como a moverlos en la pared y quitar poner y de esa forma voy componiendo la imagen ¿no? antes pues mi obra tiene que ver en parte con instalación con video y con fotografía intervenida pero casi todo pasa por el dibujo antes de ser fotografía es dibujo primero y después vamos a la foto y de ahí bueno se empieza a hacer todo como un proceso si va si va a la tridimensional o a la bidimensional y en este caso tengo aquí como un folder donde voy metiendo los dibujos de las ideas que van pasando así bueno aquí ya empezamos a ver algo sobre como el proceso ¿no? el proceso ya creativo de cómo ir formalizando la como la idea la obra la propuesta la relación con todos esos medios como el dibujo la fotografía es como una bomba una bomba artesanal hecha con un bidón con un galón aquí estas son como pruebas ya pruebas de color donde se empieza como a probar el material a ver cómo cómo funciona estas son varias pruebas de la de la composición en este caso si va a ser foto entonces hago como un tiraje pequeño y empiezo a probar a probar cómo cómo se vería ya impreso esta es como una de las imágenes que que ilustran como esa 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 práctica de desaparición con las personas lo mismo esto es como muy basado en la propaganda turística ¿no? como alguien que disfruta de unas vacaciones en el río mientras hay como un zapato flotando entonces algunas algunas de estas de estas imágenes han ya pasado como a hacer fotografías otras hacer instalación por aquí tenemos estas son imágenes de los distintos ríos que visitan solo agua está el magdalena el cauca el patía y el caqueta estas son como algunas de las composiciones de naturaleza muerta que he hecho con con todo esto que les acabo de contar con la con la comida con la violencia igual se hacen varias pruebas de color de iluminación para después pasarla a impresión ya vamos viendo unas referencias en cuanto a la composición y a la claro si hay en un momento que que pasan que pasan de de ser como una influencia totalmente totalmente barroca de la naturaleza muerta barroca holandesa y y ya empieza a tener como uno un como un contexto más definido que es como el latinoamericano ¿no? como el de este trópico que curiosamente como que la obra cambia en un momento estoy muy referenciado por la por el arte occidental por la naturaleza muerta pero casi todo es claro oscuro todo es muy tenue ¿sí? y cuando empiezo a pensarlo acá en este contexto en Colombia pues cambia totalmente porque no somos no somos de de luces tenues sino de de bastante iluminación ¿sí? entonces empiezo como ya a generar imágenes con más color con más luz casi que dejo totalmente el claro oscuro y paso a hacer composiciones ya más iluminadas porque estamos pues como en el trópico y no somos más no somos tanto de esa estética ¿sí? entonces eso fue como una parte muy chévere de de mi trabajo cuando yo lo empiezo a pensar acá cuando lo empiezo a pensar acá ya también se sale de lo bidimensional y pasa a lo tridimensional ¿sí? bueno hemos estado hablando como estos trabajos que hemos conocido de Richard del pescado de los bodegones y ahí vemos atrás otras propuestas no sé si sea muy relacionado con este tema o sea explorando otras ideas como esas fotografías sí estas son fotografías ese es un proyecto que acabé de terminar es una serie de árboles una serie de árboles es una serie que se llama frutas extrañas y bueno les cuento un poco cómo sucedió la cosa son unos árboles que me iba encontrando en algunos viajes y por lo general eran árboles que tenían como alguna particularidad ¿no? que tenían ropa ropa enredada ropa olvidada y me pareció como muy llamativo ¿no? en un momento como que empecé a pensar cosas como un poco particulares no sé es como miraba tétrico a veces miraba como que era un juego quizás de alguien de los trabajadores quizás eran espantapájaros entonces es muy particular porque si fueron espantapájaros pues tuvieron una función en algún momento mientras el árbol estaba frondoso pero si al pasar y el árbol empieza a secarse y queda el espantapájaros yo creo que ya su función no es espantar los pájaros ¿sí? entonces los tenía apuntados y en un momento decidí como volver a retomar estos árboles y retratarlos entonces lo que hice fue conseguirme un telón gigante porque quería que aparecieran solo estos árboles ¿sí? entonces estos árboles todos tienen un telón de 8 metros de alto por 13 de largo que se pone atrás como si fueras a tomarte una foto pues en un fotógrafo de pueblo un telón falso en este caso empecé a fotografiarlos sin el paisaje ¿sí? anulándolo para que la mirada se concentrara un poco más en los árboles y en algunos casos empezaba a moverlos también empezaba como a hacerles a buscarles un ángulo a mover las ramas atarlas para que me pudiera dejar ver como estas prendas que estaban ahí ya descomponiendo entonces lo que hago después es imprimir siempre blanco y negro y todo el color que manejo siempre en mi obra es análogo estas fotos ya más adelante van a tener color o sea que son yo pensé al verlos desde aquí yo pensaba que eran árboles gigantes grandotes pero me dices que hay una tela que lo cubre entonces me imagino que no son tan grandes como se ven ahí no, no, no no son tan grandes la verdad no son árboles pues medianos pero claro después de de que los tengo empiezo a pensar un poco o sea de que es también como la noción que tenemos de los árboles ¿no? porque siempre ha sido un vínculo con la vida siempre son son formas que se utilizan para promover campañas siempre a la vida al medio ambiente las religiones lo han utilizado como como ese gran símbolo que conecta la vida así el arriba y el abajo ¿sí? entonces es particular todas las relaciones y todas las metáforas que se pueden hacer en torno a los árboles y la vida ¿no? pero curiosamente también desde tiempos atrás se vuelve como el primer patíbulo ¿sí? se vuelve como un artefacto de tortura entonces yo creo que ahí hay una constante con lo que les habías contado anteriormente y es como esas cosas dan un giro por la violencia como los objetos como el lenguaje como la imagen como también todo lo que pasa o lo que toca la violencia empieza a transformarlo totalmente ¿no? entonces claro estos árboles son algunos frondosos con frutos muy rozagantes pero tienen algo tenso ahí que es esas telas que quizás son de alguien que quizás las olvidaron que quizás alguien desapareció también ¿no? entonces es muy interesante porque si vamos a la historia del arte también tenemos desde la misma cruz una referencia de árbol tenemos el martirio de San Sebastián ¿sí? tenemos los desastres de la guerra de Goya también que es una serie de grabados donde casi que la mayoría de torturas suceden en los árboles ¿sí? quizás por inmediatez es como esa gran incógnita que nos hace que nos ha moldeado la mirada que no la sabemos a qué se debe pero cada vez que lo observamos nos genera esa tensión ¿sí? curiosamente tiene que ver con la religión no lo sabemos quizás pueda ser una un antecedente que nos marca demasiado ¿sí? es algo que pues requiere como más más investigación más tiempo para poderlo entender hasta ahora no lo quiero entender en su totalidad solo quiero como generar eso como esa gran incógnita ese cuestionamiento de por qué son tan tensionantes estos árboles ¿sí? y es evidente hay como muchas anécdotas que tenemos con los árboles yo creo que en el proceso creativo también cuando se está explorando nuevos elementos técnicas o ideas uno sabe esas preguntas y cuando empiezo a buscar las respuestas pues creo que es mejor no hallarlas ¿no? es mejor como que obviarlas para poder continuar porque ese cuestionamiento a veces es un poco enterrarse el cuchillo también lo mismo sí demasiado demasiado es como que se vuelve ya demasiado metódico también y no 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 quiero como eso realmente me gusta que exista también ese azar ese azar con las cosas con las imágenes a veces es como un instinto como lo que me sucedió con el río y los peces me pasa con los árboles y llega un punto donde quiero como saber y pues evidentemente ahora por las tecnologías puedes acceder de una forma súper rápida pero no es lo que tú dices como que a veces eso no juega a tu favor y el azar también el azar va muy relacionado con el conocimiento hay muchas cosas que suceden al azar de sorpresa pero si uno no está atento o no no hay un conocimiento previo pues pasan desapercibidos en algún momento hemos hablado de eso sobre el azar y el conocimiento y cómo relacionar cómo van haciendo esas conexiones las ideas con esas inquietudes sobre los elementos y las ideas que van apareciendo en los procesos bueno ¿qué más podemos hablar de aquí en el taller en el estudio? he visto árboles con ropa he visto muchos que los intervienen con lanas aquí en Guampo allá en muchas partes que los intervienen y los hacen los tejen como un ejercicio de tejido pero con ropa no lo sé ¿cómo te los encontrabas? o sea ¿muy al azar? a orilla de camino en fincas ¿sí? por lo general están en fincas y es es muy común como encontrar siempre que hay un atadijo ropa es como olvidada quizás lo que no se sabe como quizás son trabajadores que que desechan una camisa ¿sí? y la dejan envuelta o quizás al otro día vaya a pasar y no la quieren llevar ¿sí? bueno y también una de las ideas también pues de Open Studio además de acercarnos pues con el espacio del artista con la obra es reflexionar sobre el mismo espacio sobre el taller del artista la importancia en el proceso creativo como en su intimidad entonces pues queremos que nos comportas un poquito sobre la importancia que pues debe tener el artista en ese espacio en ese taller sobre su trabajo esa es también la reflexión que que se propone con este proyecto de Open Studio ok sí bueno la relación que yo tengo con el espacio es muy simple de hecho creo que trato de que esté desprovista de de otras cosas que no sea lo que yo voy a trabajar ¿sí? porque tengo guardados muchos dibujos muchas fotografías pero siempre trato de que el lugar esté con lo que está con lo que estoy trabajando si en un momento esto por ejemplo ya se terminó ya se empieza a recoger y empieza a darle como apertura ya lo que viene ¿sí? entonces me gusta tener como el espacio un poco despejado las paredes en especial porque ahí es donde yo voy a empezar como a mover las cosas a hacer como los diálogos ¿sí? es como una forma muy personal de trabajar ¿no? veo que a otra gente pues le encanta como tener todo esto pero a mí me parece que me distrae ¿sí? me quedo pensando en lo que pasó en el otro proyecto entonces lo que hago es disponer como siempre el estudio como que quede más bien limpio ¿sí? para poder empezar a mover me encantan las imágenes pequeñas las fotografías los dibujos porque son muy prácticos porque los puedo hacer en cualquier lugar también entonces me parece que lo que yo requiero de pronto en el estudio es más bien que no haya tanto tránsito de gente ¿no? que es un poco más bien íntimo pero no hay como unas exigencias pues rigurosas para yo poder trabajar ¿no? no realmente algo que me parece fundamental son como los libros y aquí tengo muchos libros con los cuales en los que me baso la mayoría son de imágenes son fotolibros son libros de literatura algunos y muchas como enciclopedias viejas porque me encanta el color que tienen las ilustraciones y trato y las fotografías entonces trato como de imitar esos colores porque como trabajo con pigmentos entonces trato como de darle un poquito ese aire de esa fotografía análoga que por lo general es con la que están armadas las enciclopedias viejas entonces creo que eso es como lo fundamental para mí es tener como mis libros trabajo muy 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 sencillo como con lápices y acrílico que es con lo que boceto con rapidógrafos lápices de color y ya pero realmente lo que se lo que necesito es como paredes y cinta para estar pegando y quitando y poniendo quitando y poniendo así porque eso me encanta como poner un dibujo al lado de una foto empezar a hacer diálogos un tiempo tenía una obsesión con las cajitas de fósforos y empecé a dibujar cajitas de fósforos y cuando empecé a componer una foto puse la cajita de fósforos y después terminó apareciendo en la fotografía entonces me parece que eso es una forma como muy dinámica de componer cuando no quieres construir una imagen de cero entonces mover y ya tomo algunos apuntes porque a veces pienso que o mucha gente cree que por ser artistas entonces nosotros se nos ocurre una idea y empezamos a agarrapiñarla y en esa libreta está llena de dibujos dicen no pues esa es la libreta del artista en mi caso creo que es más rápido escribir entonces escribo la idea escribo algunas características que podría llevar como inclusive a veces pienso hasta en dimensiones otras veces la idea queda como solo no el río un pez el río el pez y la comida a veces queda así como que sin saber qué va a ser eso va a ser un video una escultura una instalación una fotografía o un dibujo no se sabe otras veces como que funciona diferente a veces está el dibujo y falta conceptualizar más otras veces está formalizado todo y hay que empezar a echar para atrás qué materiales o qué dimensiones va a tener pero creo que en mi caso funciona más rápido los apuntes yo creo que el cargo de una libreta es de apuntes no tanto de dibujos por eso no les mostré bitácoras tengo bastantes pero están vacías sí porque no es algo que me ha costado las bitácoras me encantan los papeles sueltos tipo postal es más rápido y porque pues soy un poco disperso entonces no tengo ese tiempo sino que necesito agarrar las cosas rápido por aquí se están activando los compañeros Manuel Rojas dice los procesos migratorios dejan señales de una presencia ausencia humana hablando ahora del trabajo ah que sí sí bueno es curioso porque las camisas son lo que más reconocemos porque es lo que más se asemeja al cuerpo humano un pantalón es muy difícil de identificar enredado en cualquier lado pero una camisa es de una es como una presencia de una ausencia del cuerpo claro y más hablando de esas migraciones que dice Manuel hoy en día y desde que empezó el problema migratorio a Venezuela o sea creo que cuando vemos en las calles principales o en las avenidas principales porque ellos ellos transitan pues vemos mucha ropa tirada y uno semeja que es de eso ¿no? es ropa que está dejando la gente para aligerar la carga porque ya está bajada pero también vas por ejemplo por las autopistas y ves muchos bolsos un bolso que se ha vuelto muy característico de los venezolanos ¿no? no sé si estos bolsos se han dado con alguna campaña con algún proyecto de ese país pero este bolso con azul rojo y amarillo lo ves y lo ves olvidado lo ves tirado en las autopistas y uno empieza a pensar ya una cantidad de cosas ¿no? como unas presencias ahí como muy volátiles de gente moviéndose Sí, bueno Marta Marco Ortés hace una pregunta ¿cómo recreas estas atmósferas y escoge los elementos de los bobegones? Mira hay unas que en un principio eran muy basadas en la misma naturaleza muerta holandesa ¿sí? pero muchas de las de los espacios yo los tomo del cine de hecho ahí al lado de Michael son fotogramas de películas que yo veo entonces lo que hago es guardar guardar en un momento el tiempo el momento en que sucedió una imagen de de la película y lo que hago es guardarla por ejemplo esta es del padrino ¿sí? abajo hay unas naranjas que es otro otro elemento muy recurrente en mi obra las naranjas entonces si esto que sucede acá por ejemplo las naranjas y el cuerpo ¿sí? es eso como esa pulsión de vida ¿no? está ahí medio ¿no? como el alimento vital y la muerte entonces cada vez que sucede eso por ejemplo o o una imagen colorida yo no sé si esta es una por ejemplo esta es también un fotograma de una película de Bela Tart bueno no necesariamente sí pero son basadas también en obras de del barroco y y por ejemplo esto estas son las agallas de de un pez de una película muy conocida que que es el perfume no sé si han visto cuando inicia el perfume la película el perfume que una mujer está embarazada y está vendiendo pescado en un mercado y en un momento le llega el momento de dar a luz y lo que hace es meterse abajo de la mesa parir y con el mismo cuchillo con el que ha estado cortando el pez corta su ombligo corta el ombligo el cordón umbilical perdón ¿sí? y la sangre de sus manos se confunde con la sangre de las agallas del pez eso por ejemplo es algo que es un detonante para mí y que me ha ayudado mucho para componer para para componer esas atmósferas de las fotografías o para eh organizarme en el espacio por ejemplo de las instalaciones pero creo que parte fundamental la toma del cine ¿de qué tipo? de todo no necesariamente cine arte bueno ha sido un placer estar acá con Richard junto a los que están conectados por ahí si tienen alguna pregunta para ir cerrando yo quisiera preguntar sobre en tu proceso creativo o en tu proceso pues de generar obra o sea ¿qué aspecto juega digamos el consumidor final en esa reflexión sobre la composición de la imagen es decir el espectador o sea si piensa si se piensa en el espectador como consumidor de imágenes o ¿cómo se piensa ese receptor? si mira yo pues no puedo decir que que creo o que hago obra encerrado por allá y es lo que pienso sin pensar en el espectador siempre lo hago de hecho además me encanta ¿sabes por qué? porque me gusta persuadir siempre a la gente yo creo que ponerla a dudar del aspecto técnico es algo muy curioso que he caído en cuenta la gente le da curiosidad algo que ve porque no sabe si es fotografía o es pintura y eso empieza a cortar un poco la distancia entonces también cuando reproduzco un pez a escala natural que de momento parece de verdad la gente empieza a crucear y acercarse un poco más cuando se llega a cuenta que ha sido como timada o un poco como persuadida por estas piezas bueno como que empiezan a reflexionar de otro lado empiezan a ver que hay una camisa adentro que estos periódicos no son unos periódicos abandonados a la humedad sino que tuvieron una información que se alcanza a leer un poco que hay unos hongos también hay una reproducción de hongos realmente pienso en el espectador como como con una forma de seducirlo para que se acerque y pueda notar esto que siempre que se acorta un poco la distancia empieza a pasar esto que es un poco más denso como ese mensaje más profundo del que yo quiero realmente hablar pero no es una intención primaria que ni es una un acto de destreza más allá es como una estrategia para que el espectador se acerque un poco más yo creo que la mayoría de obras tienen que ver con eso inclusive hay una que se puede ver a través de ella es una pieza fotográfica que tiene incrustado un video en la corna en el ojo de un pez como la gente puede seguir acercándose preguntándose cosas técnicas pero cuando ya ve por ese ojo de ese pez adentro encuentro un video que lo bombardea de una cantidad de imágenes de archivo de la violencia entonces es como un sacudón pero es eso siempre es como que hay un señuelo para que la gente o el espectador empiece a acercarse y lo pienso siempre me gusta como ese juego me gusta también ver como que corresponde la gente a eso cuando voy a las exposiciones y veo que siempre hay que acercarse me gusta porque ante muchas piezas siempre hay es como un silencio y una eminencia y una distancia demasiado prudente aquí no me gusta como que se acerque un poco por aquí siguen escribiendo comentarios carlos miguel baron dice tu admiración con tu trabajo richard gracias fer su dice que le recomiendas a los nuevos artistas que le recomiendo yo a los nuevos artistas bueno de que de que marca de colores que cámara usa en donde imprimo bueno no sé yo creo que podría decir muchas cosas que les recomiendo que lo piensen bien antes de estudiarlo si ya lo estudiaron bueno yo creo que yo creo que son de las cosas más bellas que me ha pasado a mí estudiar artes sí yo creo que ahorita y eso ha sido una discusión que hemos tenido con muchos colegas respecto al hacer y al ejercicio artístico y al ser artista y más de este lugar del suroccidente pues me parece que realmente hay como una urgencia cuando uno se forma acá en el suroccidente hay una urgencia como artista suceden demasiadas cosas y no solamente con con las cuestiones sociales sino con el paisaje sí entonces yo creo que si me pudiera la persona especificar un poco más yo le podría yo le podría decir como realmente en general es como una cosa muy muy bárbara muy de dedicación ¿sí? yo creo que puedes dejar de ser artista en en un año si lo estudiaste si no lo ejerces si no estás constantemente trabajando pensando en obra ¿sí? entonces yo creo que es insistencia mucha mucha insistencia persistir sí nunca existir sí de eso se trata el arte sí pero creo que también es poder uno fijarse en muchas cosas que suceden a tu alrededor porque por ejemplo cuando estás en el mundo del arte incursionando siempre hay una cantidad de materiales de objetos de insumos que se vuelven como inacequibles ¿sí? pero le puedo hablar a esa persona como que desde la precariedad puede uno encontrar materiales excelentes por ejemplo con lo que trabajo para hacer las instalaciones es un material de muy bajo costo que lo puedes encontrar en cualquier ciudad ¿sí? que es como el porcelánicrom que es como la lienzoografía ¿sí? son cosas que no están como lejos de nuestro alcance ¿no? entonces si hay otra parte del arte como que se vuelve un poco más estrambótica donde los papeles donde las tintas donde los materiales casi que no están en el país ¿no? pero yo creo que en mi caso lo que he hecho es hurgar y ser muy 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 curioso y estar en las chatarrerías estar en las papelerías estar en las litografías me encanta me encanta poder encontrarme un lugar así que no tiene nada que ver con el arte por ejemplo en San Nicolás en Cali imprimen todo lo que es de publicidad ¿sí? pero si tú andas y empiezas a moverte por ahí vas a encontrar muy buenos lugares para imprimir ¿sí? a muy bajo costo vas a encontrar otros papeles que no son los que son más mentados en el mundo del arte pero yo creo que eso es una preocupación como más secundaria más técnica sí técnica pero lo primordial es lograr como la imagen o la o que la pieza sea pues consistente ¿sí? pero yo creo que también los materiales están cambiando cuando yo empecé a estar como en el mundo del arte a moverme un poco así claro es apabullante porque tú llegas con un lápiz mirado dos y te das cuenta que hay lápices de 30 mil pesos ¿sí? que pintan lo mismo que pintan lo mismo digo lo mismo para ver castel y encuentras una cosa súper costosa y vas a dibujar y bueno como dice el dicho no es la flecha y no el indio ¿no? sí sí pues no sale si no sale con el mirado dos con este tampoco va a salir entonces sucede lo mismo con las cámaras ¿no? yo creo que también al principio inicié tomando fotos con cámaras prestadas me las prestaban por horas entonces era muy difícil pensar rápidamente en lo que tenía en la cabeza ya tenía los efectos la luz y ya me la empezaban a pedir entonces era una cosa terrible entonces estaba pensar rápido 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 ¿sí? empecé con cámaras prestadas después empecé ya cuando pude tener como un poco más de dinero me hice un buen equipo y bueno era como que me di cuenta que los megapíxeles nunca dejaban de crecer y esto seguía y seguía y se volvió una obsesión entonces en un momento yo llegué a tener una cámara de 30 megapíxeles pero con lo que siempre había trabajado fue con 12 megapíxeles ¿sí? con 12 megapíxeles para imprimir obras de gran formato pues que si ustedes las han visto siempre son grandes son de 2 metros por 2,20 entonces cuando me doy cuenta de que tenía un maquinón como hice la canción me quedaba grande yo creo que realmente no necesitaba todo eso entonces empecé a pensarme también muchas cosas en mí como qué equipo se ajusta a mí ¿no? a veces no necesitas demasiado claro es muy sencillo yo creo que lo puedes hacer con una cámara de teléfono con una cámara compacta ¿sí? yo creo que es más eso como pensar muy bien en qué ¿por qué? ¿por qué? aguas quieres navegar las de la precariedad o la de la ostentación mentira por aquí Manuel Rojas dice respeto por Don Richard y su belleza su bella estética de la violencia dice Manuel ¿hay una página o blog para reconocer y rotar la obra? no ahorita tengo instagram pero ahí no está todo todo no arroba ¿cómo es que es? pero sí voy a tratar de subir ahorita lo que más puede haber ahora arroba Richard arroba arroba Richard arroba bravo Richard bueno ahí fue su solicitud del instagram de Richard bueno Richard muchas gracias ha sido un placer conocer tu espacio de trabajo conocer un poquito de tu proceso de tu obra creo que estos acercamientos también nos permiten reflexionar sobre el espacio y sobre los mismos procesos de los artistas como están trabajando gracias a los que están conectados los que nos vieron gracias a los que están aquí presentes recuerden que Open Studio es un proyecto ganador de la convocatoria del ministerio de cultura comparte lo que somos hoy estamos en la segunda sesión con Richard Bravo dentro de 8 días 13 de noviembre es la tercera sesión con Tania Beltrán con artista Tania Beltrán allá en la vereda Clareta aquí a 5 minutos de Popayán todos cordialmente invitados y bueno muchas gracias de nuevo los invitamos a que nos sigan compartan esta publicación este video y bueno muchas gracias les voy a mostrar aquí un paneo muy rápido de espacio de Richard bueno nos vemos dentro de 8 días muchas gracias gracias Open Studio por la invitación y a ustedes por venir vamos a ver el taller de Richard vamos a ver Yo quiero ver la casceta que estábamos dentro. Ahí está. Tenemos que adaptar. Yo sí tengo más. Gracias. 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 Gracias.